Música 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 Eres tierra de promesa Eres tierra de leyenda Eres tierra de leyenda Un pedacito de cielo Que cayó desde una estrella Que cayó desde una estrella Eres corazón sangrante De riquezas y de amores Eres la ciudad que triunfa En las empresas mayores En medio de verdes campos Eres laguna de plata Eres laguna de plata De mujeres como flores De mujeres como flores Que cayó desde una estrella En el fondo de tu corazón En el fondo de tu corazón En el fondo de tu corazón No hay nada mejor No hay nada mejor En el que ha llegado En el fondo de la mañana de sol Un pedacito de lluvia En el fondo de tu corazón ¡Viva Vinales! ¡Viva Vinales!